Me llamo Daila B. González, vivo en Los Pino Viejos, de Baja, provincia del Vino. Tengo tres hijas, pero menores tengo dos. La más chiquita padece diasma bronquial y la mediana tengo que operar la de una era umbilical, pero con la situación que yo tengo no he podido operar a la niña todavía. En los quieseres de la casa me desempeño cosiendo ropitas que los amistades me regalan y yo vengo y se transformo a las niñas para que aunque sea vayan representadas a la escuela. Porque hasta ahora no he recibido ayuda de nada ni de nadie. Le elaboro los alimentos a las niñas con un fogón de leña que cuando el tiempo estaba como a hora de agua llegan tarde a la escuela y ni tan siquiera la directora me pregunta por qué las niñas llegan tarde. Estoy presentando problemas con la vivienda de toda la vida, pero en el 2014 me he aprobado un subsidio, cosa que todavía no me han dado el derecho a comprar los materiales. Fui al partido, fui al gobierno y no he obtenido todavía ninguna respuesta. Aquí traje al presidente del Poder Popular con la delegada y estoy esperando el reporte todavía y al final y al cabo nunca me han dado derecho a nada. Y ahora al cabo de seis años la técnica de vivienda, Joan y Agazán, me dice que no puedo comprar porque no pago el terreno. La única ayuda que me ha brindado el gobierno es de la chequera que me pasan de 237 pesos. Que eso no me alcanza prácticamente ni ni para comprar el alimento. Gracias por ver el video.